Música A ver, se conecta bastante gente Porque es el último video que voy a hacer Hola a todos los que se están conectando Yo Este es el último video que voy a hacer por lo pronto Para mis seguidores, para todos mis fans Y lo voy a dejar colgado en la red Porque he estado muy malita Y quería un poco decirle como estoy He tenido un poquito más de metástasis en los huesos Y por eso no he estado ingresado en el hospital Aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga Me está cuidando mi mejor amiga Maru Que es como mi hermano Bueno Lo que les estaba diciendo Este es el último video que voy a hacer Porque En principio me han dado dos meses De vida Vamos a ver si lo supero Si lo supero bien Y si no lo supero pues También que vamos a hacer la vida así Ahora se me murió un primo hace poquito Imagínate la vida así De Caprichosa Yo Quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí Sobre todo a todos ustedes A todos mis fans Que han estado al lado mío Que siempre me han estado apoyando Me ha ayudado muchísimo Darles las gracias A toda la gente que ha estado a mi lado A mi familia Sobre todo a mi familia A mis primas A Maru A mi prima Juani A mi prima Bene A todos mis primos A mi prima Fela A mi prima Namari Que es un sol y la quiero con locura Y bueno A mi sobrino Fran Bueno y a todos los que hemos estado Siempre arropándome Que fui a Madrid A un ensayo Y no salió tan bien La cosa No 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 fue lo que Yo pensaba Me deterioró muchísimo Pero bueno El video es Para eso Para decirles que Que los quiero mucho Que muchísimas gracias A mi amarga de la cueva A muchísima gente que ha estado ahí Que bueno en todo momento Siempre Siempre me han estado ayudando No saben lo que me duele El dolor es lo peor que llevo Pero bueno Es lo que hay Yo Nada les quiero saludar a todos Todos los que me están saludando Pero no puedo En este momento A Moriwaki Un besito muy grande cariño A Heli A Carlito A todos Que sé que están ahí Que me han echado una mano enorme Y que me han dado mucho cariño Voy a tirar para atrás Aunque me duele muchísimo Ay Me duele mucho 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 Pero bueno Lo que hay Nada Darles la gracia A todos Por todo lo que habéis hecho por mí Y Y decirles que bueno Que Que la vida es tan bonita Y hay que vivirla Que Que agradecer a toda la gente De mi radio A mi César Granati Que lo quiero y lo veo por ahí Un beso muy grande Ha sido una experiencia muy grande Y muy bonita compartirla con ustedes Toda la radio La tele Todo ha sido maravilloso Roberto Herrera también Que estaba por ahí Y bueno Y toda la gente Un besito muy 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 grande a todos Si salgo de esta Me volveré a conectar Y si no salgo Ha sido un placer Conocerlo Estar con ustedes Y Y vivir Y vivir esta experiencia Tan bonita y amada vida Así que les doy un beso enorme 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 Un beso muy muy grande Cuídense muchísimo Y Nos vemos pronto Si Dios quiere Y si no Nos vemos en el cielo ¡Suscríbete al canal!